Hola, soy Dino Zafie, soy cantante y activista social. Mi proyecto se llama Solidaritón. Yo era como ese montón de salvadoreños que se dedicaban a repetir y a decir cosas que no les consta. Yo no conocía Teletón y solo conocía lo que otras personas decían. En Solidaritón somos una fundación nueva, con una junta directiva joven, con un montón de voluntarios jóvenes. Y bueno, hemos apoyado a más de 15 mil personas en un año y medio. Y nuestro proyecto de Solidaritón, que es un transporte completamente gratis. Este proyecto lleva a pacientes desde su casa, desde el cantón. No importa lo lejos que esté, hasta su terapia, hasta el hospital, hasta su diálisis, hasta su quimio. No hay nada más importante dentro de cualquier proyecto social que cada persona beneficiada sienta que tiene una familia que lo respalde, que está detrás de ellos y que cree en ellos. Y recuerde que sumarse es cosa de actitud. Necesit a actitud. Amén. No. No jakie蛋. No. 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 Gracias por ver el video.